... ... ... ... ... ¿Y eso? ¿Y cómo puede ser que él me dijera no hay nada? Pues nada, ¿qué van a decir? Pues como si... Pues es que te quedas con ellos. Pues es que te quedas con ellos. Pues voy a andar con mi cuidado ahora ya. ¡Gracias!